pues nada que sólo queda una semana para casarme con la nuria y la verdad es que gracia gracia pues no me hacía mucha gracia la boda la verdad pero es que ahora que me he puesto a organizar alguna cosa yo esto es el chollo padre el chollo padre lo primero la lista de boda la he puesto en una tienda de videojuegos le he convencido al cura que cuando entre a la iglesia me ponga la banda sonora de armagedón y espérate espérate que en vez de limusina voy a llegar a la iglesia en batmóvil oye borja ya no ya la apetece lo de batmóvil a ver yo se va eso es a lo sorpresa que tampoco hay que desvelarlo todo además ella me ha elegido el traje que tal no se te está bien me la ha hecho un sastre para que no me va a colocar peta cogiéndome medidas hablándome de usted a lo antiguo usanza joseba borja pero que no te pongas esa chaqueta que te pusiste se la boda de gonzalo porque no eh que pareces un árbitro de los grove trotters borja que no es eso que escúchame que que tengo una cosa que decirte dime que no voy a tu boda que me lo veo venir me lo veo venir que esto huele a izascun que apesta es que es por izascun borja justo ese mismo día se casa una amiga suya y me ha dicho que si no la acompaño borja pero a ver vamos a ver joseba que está antes tu mejor amigo o tu novia pero sé que no puedes faltar a mi boda porque me das el mayor disgusto de mi vida el mayor pero si se lo he dicho borja pero es que se casa su mejor amiga susana con el técnico de televisores aquel vale vale izascun me la metió doblada lo reconozco lo reconozco pero no pasa nada porque esto es una guerra que acaba de empezar y sé que jugar sucio se juega sucio pues chavalote a esa tele no le pasa nada estaba perfectamente pues que raro macho porque yo ayer no veía nada todo negro nada bella así que te veo tú eres el novio de susana sí felicidades que me ha enterado de lo de la boda lo único que me ha extrañado bastante que invites a joseba ya izasco pero bueno aquí cada uno hace su vida por qué bueno es que yo no le conozco de nada pero que me ha comentado mi novia que es un chaval muy majete majete sí majo así es sí pero no sabes lo que hacen las bodas no idea pues mira casualmente aquí tengo un vídeo que te voy a poner boda a la que va boda que revienta se ve como piselao como sacado del youtube es que lo grabé con el móvil pero tú fíjate fíjate bien en el último que está haciendo la cadeneta ese es joseba boda a la que va boda que los novios se divorcian el mismo menudo ostión le metió a la novia ya has visto yo que tú tendría cuidado si le invitas a la boda pero era ese sí y bueno estamos que yo no sabía que ellos a ver ecuatoriano ecuatoriano las coborzas que se pilla que le suben los colores y pero espera pero esto está sacada internet que esto es de vídeos de primera sí sí de primera de primera categoría vale vale me ha pillado no sé cómo pero me ha pillado pero no me arrepiento no me arrepiento porque había que intentarlo que intentarlo no cuesta nada son 150 euros por la salida domicilio bueno vamos a ver que josebas venga o no venga a la boda no es importante lo importante no es que josebas esté ahí en la boda es su cariño lo importante es su cariño bueno y el regalo también el regalo también es importante porque él me conoce mejor que nadie vamos que regalazo voy a tener regalazo fijo porja tu regalo quizás con el mío es un detalle que sé que te va a encantar pero qué es esto yo se va a ver te explico esto es un álbum de fotos a lo artesanal este álbum significa nuestra amistad borja tiene fotos de cuando íbamos a las colonias de pedernales con siete años hay una cuerda la portada la portada lo he hecho yo a lo punto de cruz toda la noche pipa sin dormir rara rara te gusta o no yo se va es que qué pasa borja te voy a decir una cosa que sinceramente que esto es una puta mierda como que una puta mierda que esto es una puta mierda esto es una mierda pero como una catedral borja pero qué hace borja a tomar por oye que tenía 600 euros dentro oye cabrón no corras que te he visto lo que faltaba menuda manía al entrar yo sé vas con hacer deporte que si es necesario que si hay que cuidarse y claro luego ya con unas sudadas de espanto que cualquiera se sienta a su lado echar un fifa oye ducha antes de ponerte a jugar que pegas un tufo que apesta eh por dónde se va a correr hoy por la playa y flipa con lo que me he encontrado pero si tiene algo dentro me da un golpe que casi me rompo el pie con eso borja pero qué es esto mira una nota si es una foto si es una china que está buenísima qué pedazo de tía oye borja como en las pelis tío una botella con una nota dentro mira que yo lo máximo que me encontra en la playa han sido un par de manguitos y tócate los cojones que vayos se va una vez y se encuentra eso si es que aquí se da aquí no lo necesito aquí no se entiende nada está todo en chino pero mira aquí unos números abajo un número de teléfono esto es un timo fijo que te ponen aquí una foto de una modelo para que piques oye tú no tenías un colega la grúa que sabía chino sí porque no le dices que te lo traduzca que yo se lo pido que no me cuesta nada pero es que seguro que es una chorrada que el josebas es muy inocente y se ilusiona con cualquier cosa hola me llamo gay sí provengo de una rica familia mandarina y siempre he creído en el destino si ha recibido este mensaje es que eres el elegido con quien compartiré mi fortuna y mi cuerpo virginal de 17 años tú eres mi destino llámame a este número y juntos viviremos una existencia feliz que ya traducido el texto sí que te dice lelo tú gracias por recoger la botella un abrazo desde china hasta luego a ver ojalá todo este párrafo y sólo esto los chinos es lo que tiene yoseba mucha letra mucha letra y luego al final no dicen nada pero los números que y la foto algo tiene que ver esto no bien si los números el código postal de china y la foto pues es un sello que los chinos son muy legales le ponen sello a todo a lo yakuza mira que cuando le dan yosebas por darle vueltas a las cosas no hay quien pueda con él no hay quien pueda si yo lo hago por su bien las cosas del mar hay que devolverlas al mar jay sí sí do you spanish entiendes mira que me llamo borja que encontró la botella mensaje in the bottle in the beach sí sí que sí que a tope con los mandarines que te vengas cuando quieras apunta mi dirección basauri caregago y co 85 cuarto c bizcaya spain europa sí sí que sí como que 50 años que echaste la botella hace 50 años entonces tú tienes 67 años lo que decía las cosas del mar hay que devolverlas al mar que tal vez la coja un jubilado y la alegre el día total que aunque le haya dado la dirección no creo que una persona ya vieja anciana venga desde china está basauri a conocerme ella tendrá sus cosas que hacer ahí sus obligaciones mandarinas su tachí sus tallarines toma toma a ver vamos a ver si yo todo esto te lo puedo explicar tus costumbres yo la respeto y amor amor pues algo de amor siento pero no puede ser no puede ser yo si quieres te doy un abrazo lo estoy deseando yo te lo doy pero a mí aquí me vas a tener siempre para toda la vida pero yo creo que tú si eso te vas yéndote al reino mandarín ese que te lo vas a pasar muy bien que te quieres otro brazo te lo doy te lo doy porque a mí los abrazos me salen de corazón hombre que están los rollitos la salsa de guantún que creo que eran 20 con 50 verdad tomamos y la propinita las olimpiadas impecables lo acabo de alquilar en el videoclub fifa estren partidos extremos se puede jugar cuesta arriba con el balón deshinchao y espérate que si te sale mala jugada le puedes pegar patadas al árbitro pásame ya borja no chupes tanto venga 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 ahí en el área venga pero aquí por tu madre mételo que pasamos a la liga máster lo quiero yo a la derecha toma toma el trofeo de mus que ganó mi padre en 86 hostia que liada joseba que liada mi padre nos va a matar a ver borja que tampoco es para tanto que es un trofeo pero mira que cutre es que no es para tanto tú no sabes lo que significa esto para mi padre no que significa haber 15 años estuvo participando en el torneo de mus hasta que lo consiguió esto lo quiere más que a su vida a ver borja mira lo pego con lo tite así esto así con lo tite no yo no yo se va con lo tite no que se da cuenta aquí nos tenemos que inventar una excusa tú y yo que excusa todos en poderes que estábamos en el salón aquí comiendo comiendo que si lo que estamos comiendo chino viendo la tele que habíamos adquirido una película y que nos han llamado y que la conversa les pasando la tarde flipa con las hostias que nos van a caer pero qué ha pasado aquí que habéis hecho con mi trofeo de mus a ver que estábamos de la comida china y no me estoy enterando de nada vais a venir ahora mismo al cuarto y cada uno me va a contar lo que ha pasado aquí estamos pero mi padre quién se ha creído colombo la historia es que ellos ibas y yo estábamos aburridos y hemos dicho por qué no hacemos algo interesante y hemos pedido comida china tallarines con gambas estaban riquísimos eso sí y luego hemos puesto un dvd una peli qué película armagedón el otro lado de la cama y después han llamado al timbre unos testigos de jehová que venían a mirar el gas y después 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 unos golpes los vecinos que se han puesto locos ahí al lado de la pared dando golpes al lado de la figura y claro la figura pues ha caído un rayo que ha caído un rayo papá que estaba la ventana abierta ahí justo en el trofeo la dado que como es medio de cobre pues ha hecho de pararrayos unos golpes los vecinos y claro la casa se movía se movía entera la casa y hemos podido sujetar algunas cosas pero lo que es el trofeo justo trofeo no una tormenta rara porque sólo suelta un rayo pero a conciencia a dar ahí basta y jeva no me ha contado eso no pues borja me ha contado otra cosa así sí ya mira agustín le voy a decir la verdad ha sido jugando al fifa extreme y ha sido cosa de los dos los dos lo hemos roto pero ha sido sin querer vale vale te voy a decir la verdad el jose vasillo estábamos jugando al fifa extreme y el jose vas que le ha entrado una locura y ha dicho menuda puta mierda de figuras esa ha empezado a saltar sobre ella y venga y venga y a romperla y yo diciéndole por dios joseba pero deja la figura que es la de mi padre y el que va con su locura y papá y así te la deja pero vosotros que habéis pensado que yo soy un idiota pero papá ni papá ni leches que vergüenza os tenía que dar a vuestra edad contando esas mentirijillas como si fuerais unos niños de tres años que si los golpecitos en la pared que si los rayos yo os voy a decir una cosita porque yo soy una persona civilizada que si no ahora mismo os daba toma toma el jarrón que más quiere mi madre en la vida joseba trae el lotite rápido pero que el lotite ni que le eches cuando venga tu madre le decimos que estábamos viendo una película vale y luego pues que había un tsunami en basauri y entonces pues creo que fue hace cinco años cuando empezó a hacer la declaración de la renta y de esto que no sabes qué casilla rellenar los trucos para desgravar los trucos joder una inspección de hacienda a ti pero y eso pues nada que antes de hacer la declaración me metí en un foro de internet con truquitos para desgravar y que le he liado que le he liado no habrás puesto que tienes un plan de pensiones de esos no peor que he puesto que tengo adoptado un niño nicaragüense bueno y lo del plan de pensiones también un niño nicaragüense borja que sí porque te crees que llevan dos años devolviéndome tres mil euros en la declaración joder borja te van a meter un multón que lo flipas y espérate que no te caiga cárcel porque tendrás que decir la verdad digo yo hombre sí es una opción una opción es pero es que yo había pensado otra borja que no que pasó pero vamos a ver yo se va que me quieres ver en la cárcel o qué joder pero vamos a ver se parezco aquí en áfrica y que con disfraces mucho más cutres he visto yo aníbal smith engañar a la gente y ojo que el equipo no se enfrentaba hacienda no se enfrentaba a los peores mafiosos de américa y todos caían borja si es que además yo de nicaragua no sé nada que no sé ni dónde está yo no voy a hablar vale vale tú no hables déjame hablar a mí que ya verás como todo se soluciona lo único que te veo bastante pálido qué pasa blanco estás blanco necesitas color mira las toallitas bruceadoras de mi madre que toallitas de alobronceador hay que echarse una cada tres días pone aquí pero tú vete al baño y te das 15 de golpe para que pilles un color a lo mulato zumbón la borja si te pillan yo no quiero saber nada porque esto está mal hecho y además es estafar eso no es verdad yo no estazo una cosa es estafar y otra cosa es lo que hago yo yo hago un acto de caridad de caridad conmigo mismo vale sí pero es que no va a ser siempre todo para los demás digo yo siéntese siéntese quiere tomar algún café un té no gracias tengo un poco de prisa y me gustaría acabar cuanto antes dónde está el chaval si estaba en el baño juanito juanito este chaval qué tal juanito te tratan bien aquí sí es que es un poco tímido no le gusta mucho hablar verdad bonito está un poco crecido para tener 13 años sí 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 porque de la altitud de venir de allí del altiplano aquí pues ha tenido una locura ahí en el cuerpo que vamos ha pegado el estirón ya empezamos bien joder en la ficha pone su nombre completo juan valdés sí sí es que es el que tenía allí que no se le ha querido cambiar pues por mantener las costumbres del lugar pues sí que es tímido no todavía no ha dicho nada bueno a veces dice cosas típicas de la tierra guate orlando frijoles lambada cosas típicas del país lambada podría hablar con ustedes un momento a las olas espérate que todavía voy directo a guantánamo mire siento ser yo quien se lo diga pero este chico ni es nicaragüense ni es nada a no no es un tío jeta que se está aprovechando de usted toma toma vaya por dios no sabe el disgusto que me está dando tranquilo hombre si no es el primer caso que nos encontramos además vamos a tomar medidas para solucionarlo medidas sí hombre usted entre mantenimiento vivienda comida y una cosa y otra se habrá gastado tirando por lo bajo unos veinte mil euros y ese dinero tendrá que recuperarlo veinte mil euros mire yo sólo quiero que me devuelvan todo el amor que le está dando durante todos estos años al chaval pero bueno si me tienen que devolver ese dinero pues oye eso como ustedes vean y bueno usted no se preocupe si me echa una firmita aquí para dar su consentimiento nosotros ahora mismo le mandamos a un centro de la tercera edad como un centro de ese hombre un centro de la tercera edad hacer trabajos sociales hasta que recupere todo el dinero que le debe a veces el dinero nos ciega nos nubla y hay que tener la mente fría porque si no pero es que son 20 mil euros no decías que querías un cambio yo se va pues ya está donde vas a estar mejor que ayudando a la comunidad taquilla x no no yo se va que se está cortando 15 canales por mira yo se va que se corta que luego voy te llevo un bocadillo chópez y te lo tiro por encima de la verga yo en mi boda nada de la típica orquesta que son todas iguales son todas iguales tengo una idea para los bailes en vez de orquesta el josebas y yo con el guitar giro a tope en la edición rock legend edición y el nivel brutal inferno es que la vamos a petar a petar bueno si mi padre quiere porque le está entrando cada venazo que borja verás estaba pensando que antes de dar un paso tan importante no sé sería bueno que yo hablase un poquito con nuria pero si ya la conoces ha venido un montón de veces a casa que ya pero es que siempre que viene os metéis en el cuarto y pones la música a tope lo que quiero yo es pues eso charlar un poquito vamos conocerla pues he quedado esta tarde con ella pues organizó yo aquí un piscoladis y fenomenal así estoy un ratito con ella que los jóvenes ahora vais corriendo y a los locos porja los jóvenes de ahora pero si en su época se casaban a los 19 y tenían hijos así así pero bueno ya que va a pagar la boda y los 7.000 euros del batmóvil pues habrá que darle ese capricho y el trabajo viendo si bien como siempre con lío y eso vamos lo normal bueno pues el trabajo bien la familia bien la infancia feliz que nos vamos papá que hemos quedado para 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 borja podemos hablar tú y yo un momento a solas toma toma que ya le ha dado algún locurón pero qué pasa ahora esta chica no te quiere que esta chica no te quiere borja que aquí está pasando algo raro madre mía que locura que locura no digas tonterías como no me va a querer si nos vamos a casar pero vamos a ver piensa un poco que hace una chica así con alguien como tú que no está bueno no eres gracioso no acabaste el bachiller y tienes un sueldo de mierda está con otro te engaña seguro que dices y con quién me va a engañar pues no lo sé mi instinto no me da para tanto pero lo que tengo clarísimo es que está con otro te engaña fíjate de mí que confíe en él dice el grisón me llama paleto cardo borriquero y dice que confía en él que tú no la conoces a nuria nuria es incapaz de poner los cuernos a nadie ella es todo corazón bondad a ver que esto tampoco significa nada que yo también tengo muchas amigas que me invitan a fiestas y no pasa nada pues no sé tomarán algunas cervezas verán algunas películas y para casa te voy a comer a besitos y te llevo una sorpresa la última vez te portaste como un campeón distinto paternal nunca falla no te jode que se pone a llamar al otro en mi casa en mi salón y ahora yo digno hasta el final con la cabeza bien alta con cuernos sí sí pero alta yo también te quiero no yo más cabrón te voy a romper las piernas voy a ir con el yosebas y te voy a romper la cabeza tranquilo hijo que no te pierdan los nervios hola buenas tardes sin vergüenza cabrón voy a por ti ya por toda tu familia os voy a cortar en rodajas tú no digas nada que no hace falta si además mucho antes de que tú yo ya así así de veces y con unas rubias de la hostia borja yo no te engañado en la vida que estás calladito de algo donde es la fiestuqui te voy a llevar una sorpresita mamón oscar es tu sobrino cumpleaños feliz te deseamos todos no quiero volver a verte en la vida pero en la vida es que eres lo puto peor olvídate de la boda casate con una de esas rubias de la hostia vamos hijo vamos a partirle las piernas ese cabrón y tú no te escapes golfa que eso es lo que eres una golfa llevo un par de días pensando que joder igual con lo de nuria dejé escapar a la mujer de mi vida mira borja muchas veces en la vida hay que dejar pasar algunos trenes para quedarse con la mejor opción tú crees claro yo hago eso mismo a la hora de elegir mis películas mira una vez me vinieron con una de un hundimiento de un barco que suena bien y yo les pregunto a quien salvo yo y me dicen no no tú te mueres y les digo anda y meteos el titanic por el culo pero qué dices yo creo que esa peli ni se llegó a terminar pero si titanic tuvo y calla que hace unos años me llaman y me dicen oye que si quieres hacer de protagonista de una película de romanos y de luchas otra histórica tócate los cojones gladiator creo que se llamaba colgué directamente esa seguro que fue directa al videoclub fracaso estrepitoso fracaso gladiator si gladiator que te quiero decir con esto es que muchas veces tienes que dejar pasar algunas opciones para quedarte con la mejor por lo de nuria dices no 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 nuria era lista maja y estaba muy buena ahí la caga esté bien cagada la caga i rix y y y y y y ¡Gracias!